¿Por qué soy sacerdote? Queridos hermanos, les comparto desde la Arquidiócesis de Resistencia, Chaco, Argentina. Y ante la pregunta ¿Por qué soy sacerdote? Yo reconozco haber escuchado desde muy joven la voz del Señor, su llamado, sentir en el corazón el deseo de realizar las tareas que veía hacer a mi párroco, al sacerdote que estaba en mi capilla del barrio, en la primaria por supuesto en contacto con los salesianos, que eran los sacerdotes del colegio donde yo estudiaba la primaria, el primer año del secundario, también en el apostolado que íbamos a hacer a la cárcel en ese momento, difícil de ver en la historia argentina. Con todo el proceso militar, el proceso de la guerrilla argentina y que ir a visitar una cárcel de mayor seguridad como la que tenemos en Resistencia, era realmente muy fuerte, muy impactante. Y bueno, sumado a todo el apostolado de las comunidades del barrio, salir a visitar las casas muy humildes, muy pobres, ver la sed de la gente, encontrarme en los grupos con jóvenes. Yo era tan solo un adolescente, pero vibraba ante el poder ayudar, poder iluminar, poder llevarlos un poquito a Jesús en lo poco que yo sabía y conocía. Y así fui sintiendo ese llamado y hasta el momento de la decisión, que siempre después de 36 años ya del ministerio que llevo, me di cuenta que es pura misericordia de Dios el llamado y el que he podido responder. Así que soy sacerdote por su gracia, por su amor, su misericordia. Y me di cuenta también después de 36 años que no solo es bueno ser sacerdote, sino perseverar en el sacerdote. Y ahí donde yo me di cuenta de que no hubiera podido estar hoy hablando con ustedes, dando este testimonio, 36 años después de ser ordenado sacerdote, sino fuese por ese acompañamiento constante de la iglesia, tal vez de los sacerdotes, de los que me acompañaron, de mi confesor, de practicar esto con frecuencia, poder tener el corazón limpio, poder arrepentirme de mis equivocaciones, de mis pecados, tener el cuerpo del Señor siempre, poder comulgar, el poder tener la fortaleza que nos viene de Él. Todo eso, me digo hoy después de tantos años, es lo que me lleva a ser sacerdote, lo que me hace perseverar en ministerio, por supuesto con alegrías, también con algunas penas, luchas, dificultades, pero finalmente después de tantos años poder decir que hermoso es ser sacerdote, que hermoso es comprobar después de tantos años que Él nos sostiene, que Él es fiel y que si uno está en este lugar es por su fidelidad. Le doy gracias también porque me ha dado un corazón dócil de poder aceptar los llamados, las manos tendidas a lo largo de todos estos años. Creo que soy sacerdote porque mi familia también me dio testimonio, una familia practicante, conocí buenos sacerdotes que vivían entregados en su ministerio, en la celebración de la Eucaristía, en el trabajo con los más pobres, ver el clamor un poco de nuestro Chaco, nuestra Arquidiócesis, una Arquidiócesis muy necesitada, muy pobre, sentir ese llamado a socorrer, a llevar a Dios, a aliviar tanto sufrimiento. Creo que por eso soy sacerdote, pero fundamentalmente porque me atrae la Eucaristía, esa presencia real, me atrae poder ser instrumento de purificación, también atrae el sacramento de la reconciliación, son dos funciones, dos ministerios, dos actividades sacerdotales que me llenan el alma, el corazón, y me hicieron perseverar todo este tiempo. Así que le doy gracias a Dios por tantas oportunidades, por esta también que me da de compartir con todos ustedes, este testimonio de por qué soy sacerdote. Y que Dios los bendiga y nos guarde a todos. Que así sea. ¡Gracias! 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 Gracias.